Hola gente, ¿cómo están? La semana pasada traje un vídeo acá del QCZ AK6. Hoy tengo acá la versión PRO y vamos a conocer si realmente es un PRO, si es muy parecido, tiene diferencias o no. Entonces vamos de AK6 PRO. Gracias por volver a ver un vídeo más acá en ese canal. Siempre pido tu ayuda, tu colaboración para ser un inscrito acá en ese canal. También deje acá en los comentarios qué te parece la marca QCZ, si tenés el modelo AK6 normal o AK6 PRO o también otros modelos. Deje acá en los comentarios que eso me va a ayudar muchísimo también para ir conociendo a ustedes. Hay algunas personas que ya conozco, que ya están siguiendo el canal, pero bueno, deje acá en los comentarios. El auricular viene acá en esa caja que viene acá. Obviamente el auricular lo tengo acá en el oído, pero viene el auricular acá y también el cable que tiene una calidad promedio para un auricular de 7 dólares. Y también los tres pares de puntas. Nada más. Algo así muy sencillo. También tiene la información acá atrás, la información técnica, en que tiene el rango de frecuencia de 20 Hz a 23.000, una impedancia de 16 ohms y una sensibilidad de 98. Algo diferente es que ese modelo sí ya se separa. Acá tengo la entrada tipo C y sí se puede sacar el cable. Referente al sonido, es un auricular que tiene un poco menos de grave que el AK6. Acá ya no es un bass head, ya es un poco menos, un poquito más tranquilo. Entonces tiene una mejora en ese grave. También tiene un poquito más de definición. Pero aún así sigue con algunos graves un poquito más potente. Por ejemplo, si agarra una canción Time Machine, que estoy dejando acá para ustedes. Es una canción que tiene demasiados medios. Entonces está bueno porque da un poquito más de cuerpo en la música. Porque algunas músicas que no tienen demasiados medios, al escuchar por ahí un auricular un poquito más neutro, se torna insoportable. Acá no, te da un poquito más de peso y eso está bueno. Los medios son más tranquilos, más abajo. Tiene las voces un poquito más para atrás, termina dejando un poquito más. La guitarra, pues en una guitarra clean, termina una guitarra clean, o sea, sin ningún efecto, ¿no? Termina quedando un poquito más para atrás. Algunos sax también, termina siendo un poquito más escondido. Los agudos de esos auriculares traen el brillo, pero sin mucha definición. Lo vas a escuchar todo el sonido. Los detalles no son tan visibles, ¿no? O sea, o audible, pero no tienen mucha definición en esos agudos. Estoy hablando un poquito más rápido porque ya hice el review y es una versión pro del otro. Entonces por eso no estoy poniendo tanta información. Te pido que veas el review de la K6 que tengo acá también en el canal. Sobre el Soundstage, es un Soundstage grande. Yo puse acá más o menos, o sea, pero grande. Lo mismo que los detalles. O sea, tiene los detalles y vas a escuchar precisamente la imagen. El derecho, izquierdo, un poquito más tarde, un poquito más abajo, pero no está tan definido. Pero si tomamos como una conclusión acá, tiene un sonido parecido al BK4 y no el AK6. El BK4 ya he probado. Voy a tratar de hacer un review de él acá también. Pero en cuestión de sonoridad en general y también de su diseño, es muy parecido al BK4. O sea, no tiene los mismos graves, la misma potencia que el AK6, pero tiene mucho más definición. Aunque yo dije que para el imagen no es tan fuerte. Pero claro, si voy a comparar con un auricular de 50 dólares, no. Pero para un auricular de 7, 6 dólares, sí tiene muy buena calidad. Él ya acá puede empezar a tener una competencia con el KZ, EDX, el CSA, CA2. Porque ya tiene un sonido ahí muy parecido. O sea, no son iguales, ok? Pero ya va un poquito más a ese nivel de calidad. Entonces puede jugar contra un EDX. Aunque yo creo que el EDX termina entregando un poquito más de definición que él. Pero ya va a ir por ese camino. Si sirve para monitorear, yo diría que por ahí entrar en un auricular un poquito más caro, poner 2, 3 dólares, ya termina mejorando. Claro, si utilizas. Yo siempre digo, si tienes un instrumento de mil dólares, no uses un auricular de 10, ok? Porque tratar de mejorar un poco la calidad también para que pueda entregar toda la calidad que tiene tu instrumento, ok? Pero si estás tocando en el día a día ahí con los amigos, sirve. Pero digo, no ese, pero un auricular un poquito más arriba de eso. Así que bien, un auricular que vale su precio, ok? No es su wow, es a toda la calidad. Pero si pensamos que vale solamente 6 dólares, eso la verdad que bastante bien, bastante bien. A mí me gustó más ese modelo, más que el BK4, que el CK9 y que el AK6 que yo probé. Creo que yo probé 4 auriculares. Entonces, por el momento de los que probé de Kukazeta, para mí ese sería el mejor. Claro que tiene otros modelos, son un poquito más caros. Quiero traer acá en el canal, pero todavía no he probado. Así que de los 4 que mencioné acá, sí va como mejor opción. Así que un modelo más de Kukazeta acá en el canal. Pido tu ayuda, tu colaboración, por favor. Inscríbete acá en ese canal, me va a ayudar muchísimo a que ese canal pueda seguir creciendo. Así que cuento con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Chau.